Miren mi desayuno chicos, crepas con nutella y fresas, quedaron así porque la hice rapidito y dos huevitos, así que se están comiendo muy buen provecho Wow, se me empañaron chicos, pero vamos de salida desde bien tempranito porque siempre se me hace tarde y dije esta vez no, vamos a salir de una vez, pero les quiero mostrar, es que están empañados Ya va, déjenme mostrarles, rapidito, les quiero mostrar cuantas mandarinas ya tenemos en el árbol de mandarinas Miren estas cosas preciosas de mandarinas, oh my god Y si se preguntan yo las he probado y están dulcitas y son chiquiticas, son de esas como, Qtri es la marca y yo les digo Qtri, pero son de esas mandarinitas chiquitas, tenemos un montón chicos, bastante sobre todo de este lado, ayer la estuvimos podando, cortándolo muerto, Peter también tiene que cortar aquella rama que está muerta, de este lado no hay mandarinas todavía, pero de todo este lado sí hay mandarinas entonces nada, les quería mostrar, ya ni siquiera voy a tener que comprar mandarinas miren esta belleza, miren que cute, espectacular, bellísimo wow, a ver si nos sale más, por aquí también hay, ahora es que la cortamos, miren miren que belleza, demasiado, allá también hay pero sí, Peter tiene que cortar esta rama aquí porque está muerta y cuando está así, pues obviamente le quita como las vitaminas a la planta y hace que por lo menos de ese lado no le crezcan mandarinas porque de aquel lado no hay y bueno, vamos de salida chicos como me ven, fabulosa con pestañas la verdad, me gustaron estas pestañas yo no estuve grabando el sábado que creo que les había dicho que me lo iba a tomar para trabajar y sí, saqué tres videos, así que buenísimo, he estado súper ocupada y la verdad, agradecida obviamente con el trabajo una de esas videos que tenía que hacer era de ponerme estas pestañas que la verdad me gustaron me gustan más, son un poquito dramáticas obviamente yo me puedo poner un, a lo mejor un tilín menos por lo menos las de 12 me las puedo poner porque aquí me puse 12 y aquí 14 entonces para la próxima lo que voy a hacer es que me voy a poner 12 aquí y 10 adelante para que no sea como tan, tan exagerado porque a ver, yo creo que con 12 está bien cuando estoy maquillada o arreglada, obviamente el de 14 se ve bien pero para diario me gustó un poquito más cortito pero por eso me ven con pestañas y la verdad me gustó, me gustó bastante esta marca mucho, mucho más que lo que estaba utilizando o lo que estaba utilizando y bueno, eso fue lo que estoy grabando tengo que llegar, tengo que editar, tengo que entregarlo porque ya me están preguntando entonces, por eso no les grabé y ayer iba a empezar a grabar, iba a hacer mis cosas y la verdad, no continué grabando empezó una lluvia, un diluvio me dio una pereza y no hice absolutamente nada que descansar pero bueno chicos, vamos de salida, vamos a hacer dirigencia tengo cosas que hacer hoy es lunes, se acuerdan que les dije que tengo que ir a buscar hoy sí, porque sí el walk on board que mandé a hacer para el baby shower ya estamos a tres semanas y media o sea, qué cosa tan loca, tan increíble como se pasan las semanas, como se pasa el tiempo entonces nada, quiero hacer eso Peter está allá en la casa, paso si no, pues no y bueno, pasamos otra vez a la Walmart a chequear a ver, why not tengo que ir al BJ's de allá y bueno, eso es todo lo que en realidad tengo que hacer por esos lados así que nada, vamos para allá chicos dije, voy a salir temprano voy a aprovechar y sin embargo llego allá a las 10 entonces, nada tampoco es que es tan temprano pero bueno, feliz día, pásala bonito el día de hoy me da risa porque yo he visto estos ríos que te dicen expectativa de como tú crees que te quieres ver embarazada como te ves en realidad entonces, como tú quieres verte embarazada es que te vistes así lindo tienes el pelo arreglado siempre andas fabulosa y la realidad es que siempre andas así yo me siento demasiado cómoda utilizando mis leggings creo que eso es lo más cómodo que puedo usar y bueno, obviamente vestiditos y eso pero como no es que tengo muchos solamente tengo los tres vestiditos que me mandaron y tampoco es que me lo voy a poner todos los días pero nada, yo me siento súper cómodo así así como siempre ando I love it, I love it, I love it, I love it voy a pasar aquí chicos a echar gas y justamente tengo que ir a la tienda El Dólar a ver unos organizadores que quiero para el vestidor que estuve viendo para el gavetero del bebé así que aprovechando ya ni me acordaba que tenía que ir a la dólar este Dollar Tree creo que he venido anteriormente con ustedes bueno, no, creo que no vine con ustedes pero miren, este tiene más cositas porque este tiene cosas hasta 10 dólares no todos los tienen pero este lo tienen y miren hasta leggings por 5 dólares señores medias nada mal wow bueno, déjenme ver los organizados ay miren que linda estas cestas y en cuánto están? 5 dólares déjenme ver es que quiero unas cesticas estaba pensando porque el matero que yo tengo de olivo en el cuarto del bebé ese no es el que va a ir ahí porque ese es el de afuera yo lo tengo ahí porque como yo estoy grabando y todo eso entonces lo tengo ahí pero no sé si quiero algo así pero estos están chéveres como para poner bueno no, los quiero más grandecitos como para poner los juguetes del bebé y así pero están lindos y nada mal por 5 dólares y tienen estos así, miren wow qué lindos miren oh my god wow, wow, wow miren hasta alfombra para el baño señores y estos me gustan lo que pasa no me gusta el color porque el que yo tengo ay, es largo señores lo que no me gusta del que yo tengo que es como de eso es que se aplastan y se vuelven horrible este está lindo si tuviesen el color que quiero lo agarraría miren qué cosita más linda chicos qué preciosura este dólar está increíble pero yo me estoy haciendo el baño y yo creo que no puedo usar no tienen baño esto está lindo ¿para qué lo utilizaría? no lo sé pero está lindo yo vine a buscar organizadores pero no de estos así no, de estos no pero voy a tener que ir a preguntar por el baño porque no me puedo aguantar pero no, no son de esos déjenme ver 50 miren chicos era algo como así algo así pero más chiquitos y yo vi que ellos lo tienen pero creo que en este no hay entonces me voy a ir miren dónde ando chicos mi esposo que lo visite que lo visite que lo visite así que bueno ando por acá y miren quieren hacer el cemento pero no han podido porque como ha estado lloviendo entonces no lo han podido hacer y aquí está miren wow chicos miren esto miren qué lindo se ve la casa dios mío esta pintura baby I love it I love it ¿quién lo eligió? ¿quién lo eligió? tú miren qué lindo o sea con la luz apagada se ve un poquito más colorcito con la luz preta quedó perfecto el color está increíble que por cierto mi prima se lo recomendé y lo eligió para su casa también pero miren qué primero que nada miren qué iluminador a ver imagínense cuando esto ya no esté aquí obviamente aquí va el ventilador y así pero wow chicos miren qué espacio hay aquí ahora miren están esperando como les digo como ha estado lloviendo no han podido hacer el piso para poner todo esto flat y que sea uno solo miren el baño wow baby y yo no he venido porque bueno ya saben que oh my god ya está cerrado y todo miren aquí va el vanity 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 el shower va aquí eso el shower va aquí el toilet va aquí así que wow así está así que ahí está aquí ya está terminado el master bedroom bueno ya saben que aquí va a salir el cuarzo para que te sientas aquí quieres aquí va el vent del aire peter tiene que buscar los gabinetes ya le están diciendo y bueno no han podido terminar el concreto miren el pantry aquí este sí tiene luz así que chévere porque esto antes no tenía un pantry esto es lo que está haciendo peter ahorita poniéndole todo el silicón y miren esto fue lo que fuimos a buscar la vez pasada se acuerdan el color la nevera chicos yo ya llamé a la señora y le dije no se nos ha olvidado la nevera y dijo que todavía lo tienen y bueno miren peter está haciendo eso ese es su trabajo el tiny aquí todavía no han puesto las lámparas bueno primero porque hay mucho polvo y se ensucian y eso pero también porque él estaba pintando miren el hallway que bonito qué diferencia la verdad si escuchan el ruido es eso el cuarto tienen un aire aquí el baño pues lo habían visto el piso ahí están los pisos así que todo chévere todo nice en eso anda mi esposo y bueno vamos a salir para mostrarle afuera espera a ver eso afuera bastante escojo aquí 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 mira aquí miren y todo esto que es eso miren me hubiesen gustado que en nuestra casa tuviese eso oh esta puerta es mucho más más caro que en nuestra casa esto es bueno super chévere pero bueno vamos a mostrarles afuera porque él quiere el quiere que les muestre pero Peter me va a enviar el video porque lo grabó para mostrarles cómo se veía antes pero yo creo que si me siguen ustedes saben ok so so you can see all these trees are up against the back porch the screen porch is like hidden in there so I gotta get cut all this and clean it up and get all this cleared up off of the porch for the new renters all right this side is pretty much cleaned out cut all this stuff out of the corner cut some stuff over here this tree I'm considering cutting because since this is a rental I mean years from now all these branches could just grow over the roof so I could do that or that one branch that shoots to the left I could cut everything else off except that and it'll be a weird shaped tree you know because it's fighting for sun I like trees I'd rather keep it but I'm not sure so we'll decide that and then this corner over here oh and these I feel guilty ripping these out these are beautiful mature snake plants those are pretty pricey so maybe I'll just put that on Facebook see if anybody wants it all right so I'm cleaning up the back porch roof all this was just catching debris roof but I cut those down this won't happen again I'm cleaning it all out and then I'm going to bleach and pressure wash everything to clean it off but this has been like this for so long that there's actually a vine that has grown all the way through the entire gutter let me zoom in on the bottom you can see it coming out at the end right there so it's been soaking in all this water enjoying life all the way through the gutter all right so I trimmed the trees that were hanging this is like five inches thick so this is literally filled about four inches worth of just dirt and debris so I'm going to take the flat shovel and get all this out it's going to take me a while but this is exactly why you don't want trees hanging over your roof all right and on this side still got a tree to trim over here so this one is also right up against the porch I don't want that so we're going to cut that down clean up this area and then as you see everything is just super over grown mature trees haven't been touched since the lady planted them in the 70s this is like a little concrete that used to be here peter esta dicio que todos estos leaves hojas salió del roof wow y todo esto había matas no sé si se recuerda había matas cortó los árboles ah si me recuerdo miren todo lo limpiecito miren dice peter que les muestre todo eso salió del techo miren oh my god entonces wow él quiere dejar esto pero yo le estoy diciendo que no lo deje miren cortó este árbol pero eso hay que quemarlo verdad para que no crezca más no eso no crezca pero yo me gustaría tener un gringo y sacarlo esto esto we tienes que sacar eso eso son we esto era plantas hay plantas corto allá todo wow y aquel vas a cortar también ese esto si hay que dejarlo pero este está este peter dice que está un poquito peligroso verdad baby este árbol la vecina le dijo que si le voy a hacer el favor de cortarle eso y por eso se cayó de este lado porque estaba del lado de ella y todo este lo hicieron las hormigas no eso fue desde el interior donde cortamos el concreto voy a mover eso wow muy bien es que no me acuerdo si ustedes se acuerdan toda la casa estaba cubierta de mata ahora se ve abierto ya el techo yo no lo he visto baby el techo nuevo es perfecto y yo limpio todo esto aquí también ya estoy aquí chicos vamos a ir a buscar la orden ya chicos ya me voy no me lo imaginaba así pensé que era más durito así que me va a tocar hacer lo que hice la otra vez como el de la boda pegarlo en un board voy a pedirme algo repito comer en wendy's pero este estacionamiento está demasiado loco voy a comer chicos chili normalmente ellos no le echan queso no le echan nada tú le tienes que decir así que esta vez le dije le pueden echar queso y cebolla si ustedes quieren y quiero probar los nuggets según estos son garlic parmesan a ver qué tal con blue cheese ya les contaré así que se están comiendo buen provecho en vj's compré esto no tenían los pots que era lo que yo quería pero no lo tenía y peter me dijo que no importa que comprara este porque de todos modos según dicen que esto es mejor que utilizar los pots entonces pues nada agarré esto a eso fue los pots que son de vj's y yo no le quería peter que utilizar jabones que no sean como de marca o que sean económicos y eso no funciona y yo si decía baby nuestro agua está malísimo nuestro agua no sirve que no sé qué mancha los platos y resulta y acontece que él me decía a mí no es el jabón el jabón es el que está manchando los platos y que no puede ser si en Orlando no porque esos yo ya los tenía y dije bueno los voy a acabar y ya luego me compro más y nada yo dije voy a hacer la prueba a ver si es verdad y me fui a la tienda del dólar al dólar general y ellos venden un paquetito de dos por un dólar y dije bueno voy a agarrarlo voy a hacer la prueba a ver si es verdad y chicos resulta y acontece todavía les hace falta algún poquitico mejor pero ahora brillan antes no brillaban antes se quedaban como ahumados hay que utilizar cosas especialmente como para limpiar tu casa y todo eso siempre es mejor irse por marcas buenas marcas conocidas porque igual con el don se acuerdan que yo hacía pues lo de cupones y lo que saliera barato yo iba y lo agarraba y lo compraba pero no me di cuenta que nada como el don entonces eso es lo único que utilizo tuvimos visita chicos estuvo ya mi señor aquí que vinieron a ver cómo se ve la cuna y bueno ya edite el video que tenía que entregar porque me dijeron que lo tenía que entregar y ya estaba atrasada un poquito pero les quiero mostrar lo que me estuvo llegando de Shane como siempre gracias a Shane por patrocinar esta partecita del video por enviarme estas cosas también abajo en la caja de información como siempre les dejo los links y les dejo un cupón de descuento vamos a empezar con este que es el grande que ya les había comentado que me iban a enviar esto que esto es la como se llama el arco para el baby shower así que wow no lo puedo creer es más ni me imaginé que me iban a decir que si miren que chevere viene viene una caja grande pero en realidad viene aquí y no se lo va a poder mostrar bien pero me imagino que ustedes a lo mejor saben y si no busquen el link que voy a tener allá abajito pero estos son los arcos esos que se pone detrás como background pero este es como un arco ellos tienen de arco o tienen de redondo creo que cuadrado no existe mucho porque de cuadrado hay otro tipo pero viene así y tú lo armas se supone que es de 7 pies y esperemos que si sea de 7 pies porque en realidad no lo quiero armar lo quiero dejar así para poder llevárselos pero se supone que es de 7 7.2 pies y se acuerdan ustedes que blanco y viene la parte que es como cremita porque después dije ya los globos van a ser cafés voy a dejarlo así como cremita para que llame la atención pero si este es el tubo el arco así que buenísimo esto está increíble lo que más me encanta esto es que tú lo puedes reusar entonces suponte que yo lo quiero utilizar ahorita para mi baby shower por supuesto cuando el baby cumpla un año dos tres cuando se haga fiesta lo podemos reutilizar yo se lo voy a dejar a milagro primero agradecimiento y segundo porque aquí no hay espacio para ponerlo y obviamente cada vez que lo necesite solamente le escribo y se lo pido y eso es todo pero muy feliz porque llegó el arco seguimos por acá con este yes ustedes no saben cuántos estaba esperando yo esto y es chistoso porque ellos me mandaron esto pero hubo como una confusión como que al final yo no sabía si ya lo habían mandado si no lo habían mandado y pues también pedí la otra app entonces imagínense voy a tener que devolverlo porque aquí ya me vienen varios y creo si no me equivoco ellos me mandaron doble así que no necesito doble chicos miren esto miren que lindo estos son super super chéveres super cómodos porque son prácticamente como esos bra que se utiliza para el gimnasio así prácticamente como les digo yo lo pedí talla m espero me sirva porque se ve que estira bastante me lo tengo que probar pero lo bueno es que lo puedes ajustar o sea pensándolo bien ahora que yo sé que se puede ajustar yo podía pedirlo una talla a lo mejor más pequeña pero no sé tengo que probármelo obviamente ya no puedo hacer nada me las tengo que quedar porque me lo enviaron y bueno está bien porque yo creo que se me van a crecer hasta más que esto y para no estar apretujada yo creo que está bien tenemos este y este lo chévere es que lo abres y te bajas esto para amamantar eso es lo chévere rápido fácil y sencillo es un clic miren clic le haces un clic te lo bajas y lo tiene los dos lados ven a mí a mí demasiado y de paso me encanta porque a veces que venían cinco pero vienen cuatro esto me emociona mucho mostrárselo porque estuve pidiendo un diaper bag una pañalera esta no es la pañalera como tal que yo quiero aproveché y lo quise pedir nunca está de más a lo mejor tener dos saben entonces nada pedí este que este es el dupe de una marca conocida y la verdad chicos tenía tan buenas reseñas y viéndolo acá se ve de muy 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 buena calidad no se ve nada chipe especialmente cuando son de estos que son como impermeables yo sabía que yo quería un bolsito así que fuese como tipo impermeable porque si se sucio algo es fácil de lavar pero dale a aquel bolso y no me urge como tal comprarlo porque está caro vale 200 dólares lo voy a dejar y tengo este pero el otro que yo quiero es de lululemon me gusta porque es como más tipo unisec para que peter también lo pueda cargar porque obviamente para yo no tener que cargar todo y no quiere decir que no se pueda poner esto obviamente sí pero pues lo o estas partecitas así que se ven como de muy mala calidad esto está increíble y para abrirlo es de cierre que me gusta para más seguridad saben y está bien suave el cierre oh my god esto está bien como es por dentro dios miren todo el compartimiento que tiene aquí miren wow a mí demasiado no me arrepiento ay miren tiene un changing pad increíble I love todo el que tiene todo esto wow tiene aquí al lado es que déjenme a mí tiene dos tipos de cintas esto a veces hay bolsitos que se ve la calidad como como que se está pelando no sé si me explico estos se ven bien y son pesados está muy chévere la gente de verdad tenía razón amo es que le digo que ahorita shane hace cosas increíbles 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 esto me encantó yo al principio no quería como un backpack como un bolso porque los bolsos o mochilas como ustedes le llaman a veces tú tienes que para sacar suponte el tetero tienes que sacar todo lo que tienes adentro para sacar lo que tienes al final y este como ustedes pueden ver es una es un morral ahí lo pueden ver es un morral pero como es así todo abierto tú puedes ir sacando cosas por cosas y tiene demasiado compartimento miren miren aquí estos dos por acá miren acá tiene más o sea esto me encantó tiene por los lados de los dos lados para los teteros increíble tiene por aquí al lado y aquí al lado esto se estira miren se estira para que tú metas tus botellas tu tetero tu tu agua está muy muy chévere y en la parte de atrás también miren tienes un compartimento también en esta parte tenemos otro cierre super suave y puedes meter más cosas amé demasiado esta partecita chicos pesa y todo o sea es de muy buena calidad miren que cool está demasiado amé amé yo creo que ustedes pueden notar que lo amé demasiado seguimos con este otro llegaron las pijamas a ver tengo que ver cual quiero utilizar para cuando nazca el bailey yo creo que probablemente este miren que lindo está miren que bello este que talla es es ese pero yo no me acuerdo si estos son pijamas de maternidad y yo tenía que pedir regular pero está bien porque obviamente eventualmente me va a crecer más lava panza y eso y como pueden ver tiene esto para que lo estires y lo utilices más apretado es más yo creo que lo va a utilizar hasta más apretadito me encantó y lo que más me gustó fue como el toquecito que tiene acá este probablemente lo va a utilizar ese día y por acá tenemos este otro así se ve regular y dice mamá que me encanta y el color está bello este está súper súper lindo bellísimo tengo que empezar a acostumbrarme a como les digo a dormir con cosas de mangalara o sea aquí puede estar haciendo frío pero yo jamás duermo con mangas jamás y no puedo dormir con chores o algo abajo no estoy diciendo que duermo en pelota verdad pero no puedo dormir con chores o algo así entonces tengo que acostumbrarme porque también otra cosa es que es que cuando haga cuarentena y eso tengo que estar toda bueno tapada y bueno la parte de abajo es así y nuevamente tiene esto que es para que tú lo aprietes y lo ajustes a tu manera y ya por último pero no menos importante tenemos esto si no me equivoco son los otros sostenes que sí me lo pidieron doble pero en realidad yo no había pedido yo no lo pedí doble pero como les digo buenísimo porque obviamente así puedo estar cambiando a cada rato ¿saben? especialmente uno dando pecho a veces la leche se te puede tirar se te puede ensuciar entonces estos sostenes no están de mal es el mismo chicos es la mismita cosa solamente que estos son de diferentes colores si no me equivoco viene el blanco que era lo que yo quería con los colores que más se utilizan ¿saben? blanco negro aquí está el blanco gris también me gusta la idea de este gris y otro también color piel pero un poquito más oscuro que les digo amo estos son mis tonalidades más que el otro porque el otro tiene ya saben como vino tinto y eso y eso a veces son difícil para ponértelo con ropa es difícil feliz como les digo nunca estar de más los sostenes jamás y bueno por acá me llevo regalitos que me mandó mi hermano y mi cuñada que es regalo para mi baby shower ellos obviamente no van a poder venir porque mi cuñada está embarazada literalmente mi cuñada pare dos días antes que yo entonces pues son regalitos que ella pues me envió al igual que esto que les quiero mostrar esto si se los quiero mostrar porque lo tengo ahí entonces ni modo verdad así como les mostré este pero este también es parte del regalo tengo así por cierto con todos estos paños y eso para que agarre forma porque llegó así doblado entonces por eso lo tengo así así que omítalo pero esto es un diaper caddy que se le llama por lo menos tú puedes poner tus pañales tus wiles todo lo necesario acá y puedes llevar esta bolsa contigo para donde sea para el cuarto para donde sea sin tener que pues tener que sacar todo y tener todo en tu mano pues la verdad me gustó me gustó esa idea y también me gusta la idea de yo sé que voy a tener las jabetas aquí lo puedo agarrar de una vez pero este es por look para que se vea cute para que se vea lindo y bueno esto tú se lo puedes remover esta parte y ya luego lo puedes utilizar de otra manera pero a mi punto a lo que yo voy es que este no era el modelo el modelo era diferente déjenme mostrárselo este era el modelo y esto fue lo que me llegó estoy hablando con amazon y les dije y chicos usted no va a creer que me dijeron te vamos a devolver el dinero quédatelo no lo envíes y yo ¿qué? no puede ser entonces nada me quedé con esto y pedí otra cosa pues con el dinero que me dieron de esto pero sí el modelo era aquel y la verdad este pues no me molesta para nada ya tengo por aquí el pollito con su huevito su sazonador para empanizarlo pero ya cuando pues Peter venga en camino y ya puse a hacer también los frijolitos ya los tengo aquí todos empanizados chicos y aquí se están fríendo como pueden ver me eché un baño rico pero en el cuarto lo que pasa es que Peter se está bañando wow llevamos tiempo sin usar este baño casi no lo usamos yo solamente lo uso si voy a usar el baño normalmente lo uso para hacer el baño porque está al lado de la oficina pero si no 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 venimos para acá pues nada me voy a despedir de ustedes ah ya me probé los sostenes me quedaron grandes y bueno ya saben que yo no lo puedo cambiar no puedo hacer nada porque obviamente ellos me lo están enviando y cuando te envían cosas obviamente tú no puedes exigirme nada y también pues obviamente fue mi culpa o sea no fue culpa de ellos así que pues nada chicos o sea me quedo un poquito flojito pero no importa no pasa nada tampoco es exageradamente flojo que me queda pero nada chicos os voy a despedir gracias gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por su lindo mensaje siempre como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote ya donde si quieren estar y nos vemos en el vlog de mañana bye 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 ¡Suscríbete!